Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista número 23 de Patrones Infantiles Especial Bebé. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones por la línea que corresponda de nuestra talla. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el vestido, doblamos el tejido al ancho de las piezas que vamos a cortar, colocamos justo en el doble del tejido el delantero, colocamos alfileres alrededor y a continuación la espalda. Igual sujetamos el patrón con alfileres todo alrededor y vamos a recortar al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Cortamos el volante que lleva en el escote, colocamos esta pieza en el doble del tejido, sujetamos con alfileres y la vamos a recortar igual al filo del patrón. Doblamos el tejido a la mitad y luego otra vez a la mitad y vamos a cortar el volante. Cortaríamos de esta tira 5, serían para el vestido. Es la pieza número 4 de patrón. Cortamos el bies para rematar el escote. Vamos a cortar ahora el forro. Igual, doblamos el forro al ancho de la pieza que estamos cortando, colocamos en el doblez el delantero. A continuación la espalda, igual, sujetamos con alfileres todo alrededor y recortamos al filo del patrón. Vamos cortando al filo, todo alrededor. Y ahora ya vamos a coser. Este sería el forro, como veis, le he costido los hombros. Vamos a colocar primero la puntilla al vestido. Marcamos el largo, más o menos, y marcamos también una posición, más o menos, que veáis que os gusta. Yo le he hecho unos piquetes abajo. Luego también depende un poco la puntilla que compréis, el ancho. En el escote del delantero sepárala con un par de centímetros. Vale, yo la he marcado con un rotulador. Hacer un planteamiento vosotros antes de coser a la máquina. También depende un poco la talla que estéis haciendo. La vamos a coser y luego ya, pues, encaramos con la espalda y vamos a coser los hombros. Vamos a pegar también un trocito de entretela a la parte de atrás. Le vamos a colocar un volantito que lleva la manga, que ya lo tengo aquí montado. Vale, que sería la pieza número 10 de patrón. Tiene un piquete, vale, en el delantero de la espalda para que sepáis de dónde va el volantito. Y le colocamos así por el derecho del tejido. Encima. Vamos a montar el volante, vale, lo vamos a remallar por la parte de abajo. Por la parte curva se puede decir. Y le haríamos un dobladillo muy finito, del ancho del remallado. Y la puntilla se la vamos a poner encima, al borde. Porque es una puntilla que no tiene mucho hueco para la costura, entonces se la voy a apoyar en el borde y la vamos a coser al borde. Por eso es mejor que primero la dobléis, la rematéis. Vamos a coser también el volante del escote. Vale, y le vamos a rematar igual. Vamos a doblar el centímetro del ancho del remallado. O sea, va a quedar estrechito, se puede decir, no le hagas un dobladillo muy ancho. Y le vamos a colocar igual al borde, la puntilla. Una puntilla de hilo la colocamos encima. Y luego lo vamos a rizar el volante. Este sería el del escote y el de la manga hacemos lo mismo. Lo rizamos con un punto. Y lo vamos a colocar por encima del delantero, una vez que lo rizemos. Comenzamos a coser. Cosemos los hombros del forro al centímetro. Primero uno y luego el otro. Unimos las tiras rizadas que van alrededor del vestido. Serían cinco. Encaramos derecho con derecho y las vamos cosiendo al centímetro. Luego las planchamos a la mitad. Y las vamos a rizar todas alrededor. Vale, abrimos la costura de todas las tiras. Las planchamos. Vale, la doblamos para rematar el lateral. Y ahora la vamos a rizar por el lado del derecho. Rizamos toda la tira de seguido. Yo también le remayo al borde, pero bueno, eso como queráis. Vamos a ir rizándola. Yo he puesto un presa de telas para rizar, pero si no tenéis, pues pasáis un punto. Y luego tiráis del hilo de la canilla y rizáis la tira. Esta tira la cae alrededor del vestido. Vamos a rematar lo que es el volante que lleva la sisa. Doblamos el bajo. Vale, yo lo estoy haciendo del ancho del remayo. Es un dobladillo muy estrechito. Lo estoy haciendo por el lado del derecho. Lo vamos doblando y le vamos pasando un punto al borde. Vale, este es el volante de la sisa. El del escote lo vamos a hacer igual. Apoyamos justo en el borde de la puntilla. Vale, y la vamos a ir apoyando alrededor del borde. Es una puntilla de hilo. Vamos girando y vamos cosiéndola. Justo encima de la costura que hemos hecho. La vamos tapando a lo que es el pespunte. Y vamos cosiendo la puntilla. El otro volante de la manga lo hacemos igual que este. De la sisa, mejor dicho. La parte curva la hacemos un poquito despacio. Levantamos el presa tela si os hace falta porque se hace un poquito peor. Vamos a hacer igual con el volante del escote. Doblamos justo el ancho del remallado. Un poquito nada más. Y vamos cosiendo al borde. También podéis hacerlo por el revés si queréis. Cortamos un poco los hilos. Y ahora justamente vamos a apoyar igual que hemos hecho con el otro volante. La puntilla en el borde. Es que este tipo de puntilla no tiene el centímetro de costura. Entonces, para que quede bien, vamos a tener que hacerlo así. Que está rematada por ambos lados. Simplemente la ponemos encima del tejido y la vamos sujetando con un pespunte. Vamos cosiendo aquí justo en la curva. Lo vamos haciendo despacito. Levantar el presa tela si veis que es necesario. Y ya cortamos la puntilla. Fijaros la marca que he hecho en el delantero para colocar la puntilla entre dos que he puesto yo. Vale hacer un planteamiento mejor primero y lo marcáis. Fijaros, empezamos a coser por un lado. Es una puntilla ancha, o sea, tenemos que coserla por ambos lados. Le pasamos un punto al borde y luego otro igual. Yo ya la tengo recortada también con la forma del escote, como veis, porque es una puntilla que viene de mercería preformada. El otro lo hacemos igual. Ahora ya encaramos, cosemos un hombro, otro hombro igual. Al centímetro le cosemos. Rizamos también el volantito que lleva la sisa. Rizamos también el volante que lleva el escote. Le vamos a colocar de piquete a piquete la sisa. Por el derecho, vale, aquí lo tenemos ya cosido. El otro lo cosemos igual que este. Y ahora ya colocamos el forro encima, encarando derecho con derecho. Y vamos a coser el forro a la sisa. Dejando lo que es el volantito en medio. Hacemos coincidir la costura del hombro. Y la tenemos planchada también. Abrirla a la mitad, la costura con la plancha. Y hacemos coincidir. Cosemos esta sisa y ahora cosemos esta. Vale, la cosemos y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Sacamos el tejido hacia afuera. Planchamos. Antes de cerrar el costado tenéis que planchar bien la sisa. Ahora ya cogemos, encaramos derecho con derecho del forro y cosemos el tiro de seguido. Hacemos coincidir la costura de la sisa. Y cosemos el otro costado igual, derecho con derecho. Vale, ahora le damos la vuelta. Ahora le vamos a colocar el volante alrededor. Por la parte de atrás empezamos. Apoyamos ahí al centímetro. Dejamos el centímetro en el escote para luego rematarle. Y vamos a ir apoyándola en el borde. Y cosiéndole lo que es el volante todo alrededor. Por la parte de atrás, que esta sería la espalda. Lo vamos a ir cosiendo solo al género. Porque luego ya remataríamos con el forro. Entonces cosemos el volante solo al género. Vamos apoyando en el borde de la costura y vamos repartiendo el rizo del volante. El volante lo cosemos todo alrededor hasta el otro lado del escote de la espalda. Empezamos a coser el forro. Unimos género y forro por la sisa para rematarla. Hemos coincidido en la costura del hombro. Cortamos unos piquetes en la parte curva. Abrimos con la mano, doblamos la costura hacia el forro y le pasamos un pespunte. Ahora cosemos la otra sisa igual. Colocamos el forro encima con el derecho hacia adentro. Y cosemos el forro a la sisa. Damos igual piquetes a la parte más curva. Abrimos con las manos y le pasamos un punto al forro. Planchamos las sisas ahora, bien planchadas. Y encaramos los derechos para cerrar el costado. Empezamos a coser por la parte del bajo del género. Vamos cosiendo al centímetro. Hacemos coincidir la costura de la sisa. Continuamos con el forro. Lo mismo hacemos con el otro lado. Cosemos al centímetro del costado. Hacemos coincidir la costura. Continuamos con el forro. Esta costura tenemos que abrirla con la plancha también. Vamos a coser ahora el volante todo alrededor. La apoyamos a la parte de atrás del escote de la espalda dejando el centímetro libre del escote. Vamos apoyando el volante justo en la costura y vamos cosiendo al centímetro. Y vamos a coser este volante todo alrededor del vestido. Vamos cosiendo, repartiendo el rizo. Vamos apoyando la parte curva y ya llegamos a la parte de arriba de la espalda del escote de espalda igual. Tenemos que dejar un centímetro libre sin coser. Llegamos arriba y rematamos. Ya hemos cosido el volante alrededor. Vale, así. Fijaros, hemos planchado la costura y vamos a sujetar un pelín ahí en el costado para que el forro no se vuelva. Coseremos ahí con una pequeña puntada. Y este lado igual. Hacemos coincidir la costura y le cosemos un pequeño punto para que no vuelva el forro hacia el lado del derecho. Tenéis que planchar también las islas antes de cerrar el costado. Ya tenemos el volante puesto todo alrededor del vestido. Y ahora vamos a rematarlo. Fijaros cómo lo vamos a hacer. Metemos el tejido hacia adentro y encaramos los derechos. Y vamos a empezar a coser por la parte de atrás de la espalda. Cosemos derecho de forro con derecho de género. Vamos metiendo el tejido dentro. Esta es la parte ya del delantero. Hacemos coincidir la costura de costado. Esta es la parte de la curva de la espalda. El delantero y esta es la otra espalda. Sacamos el tejido. Igual hacemos coincidir aquí forro. Igual está la parte de atrás de la espalda. Del otro lado. Ahí se veía lo que es la parte de atrás del escote de espalda. Cosemos, tenemos que coser ahí. Dejaríamos el hueco lo que es el escote. Solamente. Coseríamos todo alrededor del forro dejando libre lo que es el escote. Cosemos al centímetro. Todo alrededor. De escote a escote. Y luego ya le daríamos la vuelta hacia el lado del derecho. Vamos sacando toda la tela hacia afuera. Como veis. Vamos sacando el tejido. Vale, así nos quedaría. Quedaría libre sin coser el escote solo. Vamos a rematar o a coser el escote encima ahora. Una vez que ya hemos cosido el forro colocamos el volante encima. Y lo vamos colocando por el lado del derecho del tejido. Una vez que lo tenemos ya también rizado. Lo adaptamos al recorrido del escote y lo vamos a coser al centímetro igual. Termina de coser justo en el volante. Vale, así lo coseríamos. Y luego ya para rematarlo le vamos a coser un bies encima. Vale, en este caso lo he rematado hacia afuera el bies. Entonces le cosemos por la parte interior, por el forro. Y ya le rematamos hacia el derecho del tejido, hacia el volante. Plancharle con el bies a la mitad. Vale, y le vamos a coser por el lado del forro, por el interior del escote. Le cosemos la primera vuelta y luego ya le volcamos, le rematamos hacia el derecho, hacia el volante. Dobramos el centímetro y luego ya hacia abajo. Vale, así nos quedaría rematado el bies. Empezamos a coser y vamos a coser el forro. Empezamos por el escote de la espalda. Vale, estamos cosiendo la espalda ahora mismo. Continuamos con la parte curva. Vamos uniendo género y forro. Y vamos cosiendo al centímetro todo alrededor. Metemos el volante hacia adentro. Hacemos coincidir la costura de costado. Continuamos con el bajo del delantero. El otro costado lo hacemos coincidir igual. Esta es la parte curva del otro lado de la espalda. Vamos cosiendo al centímetro. Hasta el escote de la espalda. Ya rematamos. Le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Darle unos cortes primero, un poco a la parte curva. Y le damos la vuelta. Y sujetamos el forro por la parte de arriba del escote también, al género. Sujetamos género y forro. Una vez que le damos la vuelta, plancharlo. Y antes de colocar el volante, también sujetamos en el costado, como os he dicho antes, en la mesa, un lado y luego el otro. Hacemos coincidir las costuras, que las tenemos abiertas. Y sujetamos ahí un poquito el forro para que no vuelva, no se vea. Vamos a colocar el volante. Empezamos. En este lado ha empezado, en el lado, se puede decir, el lado derecho ha empezado un centímetro y medio por dentro, que sería un poco el cruce. Y le vamos a adaptar al recorrido del escote, el volante. Fijaros, vamos apoyando en el borde y vamos cosiendo el volante. Vamos cosiéndolo alrededor del escote. Y aquí igual, terminamos un centímetro y medio más adentro, que marcaría un poco el cruce. Tienes un piquete marcándolo. Cortamos el tejido sobrante un poco. Y ahora ya vamos a rematar con el bies. Por el lado del revés, tenemos que empezar dejando un centímetro sobrante del bies para poder rematarle. Le podéis planchar a la mitad también, porque es un bies muy finito, es una tela muy finita, o plancharle, como en este caso he hecho, lo que es el centímetro nada más. Y le vamos a ir cosiendo por el lado del forro, por el lado del revés. Llegamos al final, rematamos y cortamos dejando un centímetro del bies. Cortamos la costura. Cortamos el bies sobrante, doblamos el centímetro para rematar el bies y el bies hacia abajo, envolviendo la costura. Y le vamos a ir cerrando por el derecho del tejido. Fijaros, doblamos, empezamos a coser un poquito en el lateral para rematarle, clavamos la aguja, giramos y vamos envolviendo la costura para dejarla rematada. Vamos envolviendo y le vamos pasando un pespunte por encima del bies, por encima de la doblez para que quede rematado. Vamos girando el bies y vamos cerrando con un punto. Vamos cosiéndolo. Aquí al final igual, cortamos el bies dejando un centímetro para rematar. Doblamos el centímetro hacia adentro, ¿vale? Y el bies hacia abajo. Si veis que queda muy grueso, con la punta de la tijera, meterlo hacia adentro. Giramos aquí y rematamos un poquito el bies, también el lateral. Y este sería ya nuestro vestido terminado. Le vamos a poner un par de botones solamente para que la parte de atrás se quede abierta. Este es el delantero y esta sería la capota que lleva a juego. ¿Vale? La parte de abajo es la braguita también. Y esta es la espalda que quedaría así abierta por la parte de atrás. Y este es el delantero. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer. Y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos. Adiós. ¡Gracias!